Os presentamos el adaptador de tarjetas microSD Knife T-Drive para MacBook Pro Retina y MacBook Air. Vamos a poder introducir, como veis, tarjetas microSD para poder introducirlo perfectamente en la ranura de tarjetas de nuestros portátiles. ¿Qué diferencia tiene con, por ejemplo, introducir una tarjeta SD común? Pues que va a quedar perfectamente acoplada a la carcasa de nuestro ordenador, como veis, sin dejar absolutamente nada que pudiera dañar la tarjeta con ese pequeño borde. Queda perfectamente acoplada. Se va a montar como si fuera una tarjeta normal, como decimos, es una microSD y podremos acceder a un espacio adicional para nuestros discos duros. Vamos a ver que, por ejemplo, tendremos microSD de 2, 4 GB, 32 GB, 64 GB y demás. Va a ser perfecto para tener nuestras fotografías, para tener vídeos, para tener archivos, copias de seguridad, porque también se puede configurar con Time Machine, etc. Una gran idea para ampliar la memoria de nuestros portátiles. Lo encontraréis en katwin.com ¡Gracias!